¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues debido a vuestra fidelidad y que en menos de una semana ya hemos llegado a 300, antes en el antiguo canal éramos 396, ya hemos llegado en una semana a 300, después de ese fatídico día donde tuve que abandonar mi canal. Y os traigo un vídeo sorpresa, os voy a mostrar en el servidor donde empezó todo. Empezó mi andadura en la construcción de Minecraft, en la construcción ya seria, porque yo tenía un survival, pero se corrompió y dije, va, para que nadie lo vea, ¿para qué voy a seguir haciendo cosas? Entonces, bueno, ahora eso obviamente ha cambiado, dejadme un momento... Vale, eso todo ha cambiado, ahora que os tengo a vosotros y tengo a YouTube también. ¡Hostia puta que me cae en la cara! Vale, entonces, lo que os voy a enseñar ahora son las construcciones que hice, la ciudad que hice, ¿vale? Y estoy, bueno, en un servidor guiri, es minevival, minevival.net, en un servidor que he pasado, pues, más de 8 meses estuve. Soy VIP, me lo regalaron a ganar con cursos de construcción, pero bueno, ese no es el caso. El caso es que os voy a enseñar las construcciones que hice, las cuales podéis ver aquí. Vale, entonces esto sería lo que vendría a ser la entrada a mi ciudad. ¡Qué bien! ¡Qué bien se ve! Bueno, tengo que decir que la bandera de España es porque en este servidor cada persona tiene, ¿no? Su ciudad está la ciudad de Italia, la ciudad de Australia, la ciudad de Alemania, la de Londres, la de tal, la tal, 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 tal... Bueno, ciudades, países, perdón. Vale, y bueno, la mía es Spaniars, ¿por qué? Porque yo soy español y soy, solo somos dos españoles. Y uno está, el otro está en el país Italia, creo que es. Entonces esto lo construyo yo solo. O sea, no hay nada más, lo único que hay aquí, a ver, de Spaniars, es un amigo, el cual tampoco ha entrado mucho, Good Morning se llama, no ha hecho mucho. Y bueno, o sea, las cosas de mi ciudad, ¿no? Y está en la entrada, ahí, voy a quitarme el chat, porque nos mola que se vea lo que hablan mis amigos, ¿vale? Y esto sería lo que es la ciudad. Una torre gigante con unas luces así de fuego. No, joder, puta tormenta. Todo mal por culo. Esto que había en los castillos antiguamente, es como se alumbraban, ¿no? Con fuego. No, no me acuerdo. No me acuerdo cómo se llama verdaderamente. Por aquí, por este lado, por la derecha, hay una casa colgante. Me gusta bastante. Las lianas se mejoran un poco de las manos, como podéis ver. Se están acoplando a toda la estructura, pero bueno, aquí tengo dos torreones. Bueno, dos torreones, dos torres. Serían las torres de vigilancia. Y si podéis apreciarlo, esta está mal hecha. Porque si veis, esta está hecha desde aquí. Sube y se para ahí. Y esta tendría que haberse dado al revés. Tendría que haber empezado ahí y haber hecho... Y pararse ahí. Bueno, están las dos iguales. Un fallo que luego me dio bastante pereza, siendo sincero, el arreglar. Y por aquí tengo los muros de la ciudad, ¿vale? Unos muros que hice en mi primer vídeo. Bueno, el tercero. El tercero, el primero serio ya. En febrero de muros. Muros para tu ciudad. Y ponía el ejemplo de un muro chiquitito. Y un muro de estos. Grande. Que combinan cobstone, stone. Escaleras, slabs, lana. De todos los tipos. Y me gusta bastante. Me gusta bastante. Combina también eso de la luz. Lo voy a llamar candelabro. Sé que no es un candelabro, pero lo voy a llamar así. Una lámpara. Toma por culo. Una lámpara aquí con las vistas. Para que vean los extranjeros y digan. Qué bonita ciudad. Solo puedo entrar yo. Bueno, en realidad puede entrar todo el mundo. Porque está la entrada libre ahí. Pero bueno. Entonces, lo único que tengo que hacer. Bueno, ahí dentro no hay nada. Y voy a hacer unas cosillas. Bueno, ahí dentro veis que está decorado. No hay nada. Os lo voy a enseñar ahora mismo. Que no hay nada. ¿Vale? Si yo vengo por aquí. Veis que simplemente es pura decoración. Está decorado. Es simplemente lo que se ve desde fuera. Luego no hay nada más. ¿Veis? Eso está vacío. Y como os digo. Simplemente pura decoración. Entonces esto sería la entrada. Un portal al nether gigante. Vienes por aquí. Y hay como un jardincito. Con sus lamparitas. Esto no sé muy bien. Es lo que quería hacer con ello. ¿Vale? Unos árboles. Bueno, no. Esto son lámparas. Con unos botones aquí. No sé qué tal quedan. No los he cogido nunca a gusto. Entonces aquí. Tengo un puente. En diagonal. Porque bueno. Este es el centro de la. De la ciudad. ¿Vale? Y la fuente. Lo que sería el centro. ¿Verdad? El centro estructural. Está hacia allí. Está más a la derecha. Y bueno. Tuve que girar el puente. Y simplemente fue eso. Girar el puente. Aquí tengo lo que sería como un embalse. ¿No? Un embalse de agua. ¿Veis? Tengo aquí florecitas y tal. Tengo aquí. Caña de azúcar. Para decorar. ¿Vale? Y si vengo por aquí. Pues. Esto es una ravine. Que creé yo solo. ¿Vale? O sea. Que creé yo solo. Que creé desde cero. Porque lo aplané. Estuve como un mes aplanándolo. Porque son 140 chunks. Y estamos en un forest. O sea. A quitar árboles. Por ahí hay strength. Vale. Por ahí hay strength hills. ¿Vale? O sea. Que fue. Duro. 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 Aquí tenía pensado hacer pasajes. ¿Veis? Está por ahí iluminado y tal. Con el agua y tal. Por ahí otro. Aquí sería un desagüe y tal. Ahí está la ravine. No sé. Tenía muchos planes para esto. Pero justo entré en fénix. Y. Y lo dejé. Lo dejé de la. Prefería fénix. Claramente. Por aquí tengo. Ovejas. Para quitarle la nana. Y ponérsela en los muros. Todavía tengo los andamios. Porque me faltaban por poner. Por ejemplo. En este muro. Todas las lámparas. ¿Vale? Y ahí tengo las calabazas. Uf. Cuántas calabazas tengo. Entonces voy a volver al puente. Por ahí. Sí. Tengo 64 enderpearls. Y no pasa nada. Por tener 64 enderpearls. Bueno. Pues este puente. Con las lianas. Con. Lana verde. Aquí. Su. Su madera. Su. Espejos. De espejos. Es cristales marrones. ¿Vale? La iluminación. Coño. La iluminación. ¿Vale? Un montón de cosas he hecho. De lo que tengo aquí. Casi todo lo he puesto en tutoriales. ¿Vale? Y aquí tengo. Lo que sería la fuente. En la fuente. La parte central de la ciudad. La. Parte central arquitectónica de la ciudad. En la cual. Bueno. Pues tengo aquí. Una granjita de. No. Una granjita. No. Un expositorio de. De ovejas. Vacas. Una nano farm. No es la de Nacho. Aquí tengo mis lámparas automáticas. Que a veces se buggean. Y hay que darle al botón derecho. Para que se enciendan. Estas suelen tardar un poquito más. Pero también son automáticas. Cada vez que es de noche. Pues se encienden. Tanto estas. Como estas. ¿Vale? Aquí tengo la fuente. De donde salen. Veinticuatro mil ochocientos beacons. Creo que son cinco. Y cuatro. Nueve. Nueve beacons. Tengo todo. ¿Vale? Y esto es un letrero. Que pone Spaniards. En nombre de mi ciudad. En 3D. Ahí no me falta un hueco. Simplemente que no ha cargado. ¿Vale? Y como veis. Bueno. ¿Qué significa 3D? Pues que se puede leer. Desde todas las direcciones. Ahí pone Spaniards. Si os fijáis. Y si miro desde aquí. Por ejemplo. Desde aquí. ¿Vale? También pone Spaniards. La I se supone que es esto. Fallo de ingeniería. O del arquitecto. ¿Vale? Por ahí tengo más caminitos. Y tengo otro túnel. El cual me lleva. Al puerto. Un puerto en construcción. Que ni empecé a hacer el puerto. Bueno. Sí. Empecé con eso. Que eso es supuestamente. Donde salen. Donde sale el agua. No sé. Estilo de estos muros. Me gustaba este estilo de muros. Con una narizota. Unos ojos. Como veis. Me gustan las caras. En los muros. Así. Y aquí supuestamente. En medio iba a ir un barco. Un barco. Donde iba a ir. La granja de pesca. Aquí iba a haber. Un puerto. ¿Vale? Ahí. Hecho para salir y bajar. Y eso sería. La segunda entrada. De la ciudad. La entrada del puerto. Por aquí sigo teniendo. Por aquí sigo teniendo los. Los. Andamios. Porque me falta ponerle las lámparas. Como a esto. Y las banderas ahí arriba. Pero bueno. Se quedó así. Y ahora os voy a enseñar. Aquí a la derecha. Por favor. A la derecha. Tienen una nave espacial. Una nave espacial. La cual está. Succionando los restos. De otra nave espacial. Destrozada. Esto supuestamente. Es una nave espacial rota. Partida por la mitad. No sé si se ve eso. Pero bueno. Esto en realidad. Es una granja de hierro. Como veis. Caen aquí los golems. Y tengo hierro. Bueno. No son eficientes. Los servidores multijugador. Las granjas. Tanto de mobs. Como de hierro. Bueno. Las granjas en general. No son eficientes. Porque al haber tantas personas. En este servidor. Suele haber unas 150. 200 personas. Pues las mobcasts. Se llenan enseguida. Entonces. Pues. No es nada eficiente. Pero bueno. Es la granja de hierro. De Dokken. Yo necesitaba hierro. No quería minar. Necesitaba hierro. Para tanto beacon. Porque tengo un montón de beacon. ¿Vale? Y necesitaba. Una granja de hierro. Se me quedó pequeña. Hice dos. Ahí arriba tengo otra. Y nada. La de Dokken. Como digo. Bastante guay. Tiene ascensores. Los servidores. Sí. Por aquí no me tendría que fostear. Llevo Fierce Falling. Y protección 4. ¿Qué hago? Lo intento. Me tiro. A ver si. Ahí abajo. Venga. Hostias. Me mató. Opio. Si es que eres gilipollas. A ver. Jome. Ey. Echad. A ver. Show. Jome. Ve. Ay. Que tan matado. Tío tonto. Vale. Bueno. Pues ya que estoy aquí. Os enseño mi casa. No necesito la armadura. La verdad. Bueno. Sí. Voy a ir a por ella. Que no la quiero perder. Pues no. La casa no la vais a ver todavía. Ay. No quiero mirar por ahí. Por ningún lado. Spoiler. 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 Vale. Vamos. 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 Me geiques. Madre mía. Esto es. Si viene igual. Insultándose. Hijos de puta. A ver. Por aquí. Vea. He caído en la nave. Vale. Pues yo pensaba que al tener fidel folia ni protección ni la regeneración me iba a matar. Pero he calculado mal. Vaya por Dios. A ver. Por aquí. Por fa, please. Estarán arriba, supongo. Aquí están. Todas las cosas. Bueno. Todas las cosas. Se podría decir que casi todas. No. Mi peto. Mi peto. Ah. Aquí está mi peto. Vale. Tres. No. Dos. Tres. Cuatro. Vale. Perfecto. Ya tengo todo. Nos podemos ir. Por aquí. Vale. Entonces. Coño. Aquí. Aquí. Lo que tengo. Bueno. Esta es la caída de los golems. Supuestamente es un rayo. Y como veis esto. Esto es un ovni enemigo. Que le está succionando su inteligencia. La mía no. Porque poca van a encontrar. Pero bueno. Aquí tengo la caña de azúcar. Como la que tengo en Fénix. La de Mambo. Uy. Justo en funcionamiento. Pam. Perfecto. Y esta sí que me ha dado recursos. Pero claro. Esta ha estado cuatro meses. Todos los días. Dando caña de azúcar. Y bueno. Creo. En mi último cálculo. Fueron. Treinta y seis baules. De caña de azúcar. O sea. Están todos llenos. Excepto estos dos de las esquinas. Hasta aquí. O sea. Todo esto. Lleno. Madre mía. Ojalá tuviera tanto en Fénix. Lo tendré. Lo tendré. Os lo aseguro. Por aquí tengo la. El supermercado. De aldeanos. ¿Vale? Este es. Un. Un. Trabbing Hall. Ojalá dirías que se lo vi a Tonacho. Porque yo sigo la supervivencia de Tonacho. Y verdaderamente no me acuerdo. Quién es el creador. Sinceramente. Le hice esto ya. En octubre. Y. No me ha. No. No me acuerdo. Lo siento. No. No puedo decir más. Lo hice. Y punto. Y simplemente es eso. En plan. A ver. ¿Tú qué tienes? Uy. Pan. Carero. Joputa. Das al botón. Y mueren. Y van llegando nuevos aldeanos. ¿Vale? Aquí tengo. Bueno. Las cosas que me tradean y tal. Y para tradear. Y pin y pan y pon. Aquí tengo una granja de. Bueno. Automático de pociones. La granja automática de pociones. De Tango Tech. Vais a su canal. Y. Veis el vídeo. Simplemente es eso. Por ejemplo. En plan. Quiero una de Speed. Dos. Splash. Vale. Vais aquí. Y aquí se pone. En teoría tenía que haber sonado la música. Uy. Pues no se pone. Vale. Está rota. Qué bien. Qué bien. Ponte. Ponte. Está rota. No. No lo sé. Hace un montón que no entro. Esto es. Una granjita de caña azúcar. Era. Es provisional. Así que no la decoré. Ojalá. Ojalá tuviera también tanto en Fenix. Al que necesito tanto cactus. Y esto es de la construcción. Que más orgulloso estoy. Mi. 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 Trigo iba a decir. Madre mía. Mi molino. Mi molino. Súper decorado por aquí. Ay. Con su triguito por aquí. Sus zanahorias. Su caña. Sus. Lámparas que caen en el agua de ella. Sus. Sitios donde cae más agua. Todo decorado. Esto es lo que quería hacer en Fenix. Bueno. Me copié. De lo que hice aquí. Para hacerlo en Fenix. Yo creo que queda bastante. Bastante guay esto. Con sus macetitas. Con sus. Con sus florecitas. Y demás. Ay. Y por aquí arriba. Pues tengo lo que vendría siendo. Es molino. Vale. A ver si subo por aquí. Este. Esta parte de aquí. También me gusta mucho. Es en plan así. Decorada. Las vigas. De. El soporte de molino. Aquí con sus cowards. Estas. Con. Sus vallitas. Soportando. Sus. Lianas. Más agua. Me encanta hacer esto. Los ladrillos. Y. Y la clay blanca. Blanca. En teoría. Y aquí tengo el molino. Este molino ha sufrido más cambios. Al principio era súper grande. Al principio ocupaba todo esto. Luego lo bajé. Era más pequeño que este. Luego ya. Finalmente se quedó este. Que me gusta mucho. Maldito hielo. Ay. Que tengo. Seatouch en el pico. Me gustó mucho. El jardincito que tenía yo por aquí. Hecho. A esto no le iba a dar ninguna utilidad. Simplemente decoración. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Que veis ahí. Ese es el US Enterprise. El de Star Trek. Esto debo decir que se lo copié literalmente. A Assembling. En el servidor de Minecraft. Le copié todo. O sea. Le copié la construcción. Del. Del Enterprise. Y la granja de. De hielo. Porque ahí también tengo la granja de hielo. Y se lo copié literalmente. Vale. Pero me gusta mucho esto. Esto de aquí. Este arito. Que está hecho con las luces del resto. En una se encendía. Otra apagada. Y esto de Spa. De Spaniards. Obviamente. Y por aquí tengo. Lo que vendría siendo. De. El centro de la ciudad. A mi casa. Porque esa de ahí en mi casa. Sería el mapa de la ciudad. Como veis. Tengo aquí. El OVNI. Aquí el Trading Hall. El HAL. Voy a quitar el puto chat. Aquí. El Trading Hall. Por aquí. La de pociones. La de esto. El molino. Mi casa. Otra casa. El City Mad. Y por aquí tengo esto. Si sigue funcionando. La fuente volar de nieve. Menuda copia hizo. Madre mía. Por aquí tengo la bat cueva. Vale. En un árbol. Que hice yo. Mi primer árbol. Y mi único árbol. No me gusta hacer árboles. Para nada. Ya veis el resultado. Y por aquí tengo. La entrada secreta. En plan. ¿Qué hay aquí? Oh. Si solo son. Agua. Le doy a la palanca secreta. Le doy a la palanca secreta. Ahora. Vale. Y puedo entrar a la bat cueva. Sí. En la bat cueva. Le tengo los caballos. Que simplemente los cogía. Me tiraba una poción de velocidad. Y salía con ellos por ahí. A. A mis aventuras. Por aquí tengo una granja de madera. De. No sé quién es. No. No me acuerdo de quién es. Aquí tengo los donkeys. Que no tienen nada en sus baules. Y bueno. Por ahí tengo otra cosilla. Pero. No toca ahora. Así que voy a salir por aquí. Y voy a cerrar la bat cueva. Perfecto. Entonces ahora lo que voy a enseñar. Va a ser mi casa. Y todo lo que tengo dentro de mi casa. Vale. Es una casa. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Clay así roja. Con. Con nieve. Todos sus. Sus plantitas. Sus. Bloques de diamante puestos. Me gustan mucho los slabs de la nieve. Para las diferentes alturas. Ví con la alumbrando. Porque ahora os enseñaré. Me sobran los beacons. Debo decir. Y ahora os enseñaré. Por qué me sobran los beacons. Vale. Tengo aquí. No sé. Un balconcillo. Mi casita. Me gusta mucho. No está acabada. Pero me gusta mucho. Entro los bloques. Aquí tengo. Un millón. Balúe. Un diamante. Que vale un millón. Lo gané. En un torneo de PvP. Imaginaos el nivel de PvP. Que hay en este servicio. Para que yo lo gané. Este sería mi sillón. Hecho con el lab de nieve. Un bote. O vaso de cerveza por aquí. Una mini mesita por aquí. La televisión. Las luces. Lo de la puerta. La chimenea. Otra negrestad. Vale. Y mi mesa. Este es un truquito bastante bueno. Como veis. Hay alfombras. Y aquí hay suelo. ¿Cómo es que en el suelo se pueden poner? O sea. Si os fijáis. La única manera de hacer eso. De hacer esto. Sería así. Porque. Si la quitas. Se caen. Y no puedes ponerla. Como tú quieres. Entonces. Tiene su secretillo esto. Yo no lo descubrí. Se lo voy a dar vida a below. Pero bueno. Tiene su secretito. Y mola. Mola bastante. Por aquí arriba tengo. Lo que hubiera sido mi habitación. Donde tengo mis gatitos. Y mis perros. Hola chicos. Toma bonito. Ay. Como quiero ya mi perrito. Como te cagues aquí. Te reviento. Esto era lo que iba a ser mi habitación. Por aquí tengo. La parte de arriba. Para ver. Mi gran ciudad. Que bonita eres. Cabrona. Se me ha olvidado enseñar eso. Ahora lo enseño. No pasa nada. Entonces. Por aquí vengo. Y voy a bajar. A la zona de encantamiento. De almacenes. Y de animales. Entonces. Aquí a la derecha. Tengo la zona de encantamientos. Bueno. Tengo con más beacons. Os lo he dicho. Me sobran los beacons. Y aquí tengo la zona de encantamientos. Me gusta muchísimo esta zona. Esto tendría que estar más oscuro. No sé por qué está tan iluminado. Pero bueno. Mirad. Entras por aquí. Y tienes aquí el suelo. He hecho. Me gusta. Me gusta mucho esta zona de encantamientos. Con... Con mi mesita aquí. Con la lava. Que era lo que... Tal. Y aquí tengo una cosa. Dios mío. Jesus Christ. 51 libros. Porque se stackean. ¿De qué? De Siptauch. Uno de 51 libros. De Siptauch. 15 de fortuna. 7 de eficiencia. 4. Looting. Unbreaking. Rotation 4. Una bestialidad. Y por aquí tenía. Preparado para la 1.8. ¿Veis? Me derropea la pilazuli. Entonces. Yo venía a encantar y tenía. La pilazuli. Porque la 1.8 requiere la pilazuli. Para encantar. Que pena que no lo vaya a usar. Y aquí tengo la zona de baúles. Aquí. A la izquierda. Aquí. Bueno. Mi papelera. Donde tiro un plan esto. Por ejemplo. ¡Hala! Aquí tengo otro perrito. Y aquí tengo mis zonas de baúles. Por ejemplo. Madera. Tal. Todo. 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 Voy a bajar el volumen de las vacas. Por favor. A tomar por culo. Vale. Aquí tengo todo. Lo que vendría siendo todo. Estas palancas. No funcionan ninguna. Que pena. Vale. Todo. Mi zona de materiales. Mi zona de hornos y tal. Y aquí tengo. Una cosa secreta. ¿Veis aquí? ¿No? ¿Veis? Ahí se ve un pistón. ¿No? Esta vez a encantamiento. Pues si yo hago esto. Y tiro la llave aquí. ¡Wow! Solo. Bueno. Es una puerta automática. Que solo funciona con esto. Que sea. Con la pepita de oro. Pero no con una pepita de oro normal. Sino con la que se llama llave. Por ahí tengo la bat cueva. ¿Vale? Y por aquí tengo. Bueno. Esta va a construir. Esto. Tengo la zona de los hornos industriales. Se podría decir. ¿Vale? Simplemente aquí es donde tengo toda mi piedra. Todo mi cristal. Todo mi cristal. Tengo mucho cristal. Nede Brick. Y nada. Simplemente es eso. Aquí se ponen los ítems. Aquí se pone el combustible. Y aquí cae todo. Fácil y sencillo. Y está inacabado. Este iba a hacer la zona para pelear a Wither. Pero que no acabé. ¿Vale? Aquí tengo en un spawner de Keletos de aquí abajo. Simplemente suben. Y mueren ahogados aquí. Y me atropean las cosas. Aquí es donde están las volar de nieve. Para la fuente de volar de nieve. Ahí están los caballos. Y nada. Esta sería mi zona secreta. ¿No? Y ahora vamos a ir al segundo almacén. Voy a meter primero la llave. Perfecto. Que está aquí. Por eso hay tantas palancas. Para confundir. Mirad. 22 beacons. No. Me sobran los beacons. Qué bueno. Madre mía. Casi nueve estados de lápiz. Mirad cuántas neintas. Madre mía. Está súper forrado. Comida por aquí. Perfecto. Uy. Cuánta comida. Cuánto hielo. Ay. Tantas cositas. Y aquí tengo la segunda zona de almacén. ¿Vale? Esto pretendía ser una D. Pero. Entre que me salió mal ineditada luz. Y puse esto. Pues digo. Bueno. Pues así se queda. Y nada. Aquí simplemente tengo por ejemplo. Vemos. Y esto. Graba. Netherbrick. O sea. Netherrat. Graba. Por aquí. Tengo por aquí. Tierra. Tengo más tierra. Tengo. Arenas. Sandstone. Madera. Flechas. Huevos. Madre mía. La cantidad de huevos que tengo. No lo quiero ni decir. Tengo un montón de clay. Muchas cosas. Mi segundo almacén. Almacén de bueno. Y ahora vamos a venir aquí a la zona de abajo. Donde tengo. Mi granjicar. De comida. Vale. Y. Aquí tengo mi granja de pollos. Como la que tengo en fénix. Y aquí tengo la granja de vacas. Como la que tengo en fénix. Nada que remarcar. Aquí tengo otras espadas. Para matarlos. De loot. Simplemente eso. Tengo que tener un montón de. De plumas. Madre mía. Y por aquí un montón de pollos. La cantidad de comida que tengo. Y nada. Esto es simplemente como los fénix. Pero esto es automático. Tiro y los ahogo. Porque quiero. No quiero sus pollos fritos. Ni nada. Y por aquí tenía pensado hacer otra cosilla. Que al final no hice. Y. Prácticamente está en mi casa. Aquí tengo a Jeb. Como en fénix. Con su camita. Hola Jeb. Vale. Y aquí tengo. Os voy a enseñar. La granja de hielo. Ay. Se me está secando la boca. Es lo que hizo Sepplin. O sea. Os lo he dicho. Me he copiado directamente de él. Todo. Ya todo. Pero bueno. No creo que a Sepplin le importe. Espero. Además le estoy dando créditos. No pasa nada. Sepplin no me. No me denuncies por favor. ¿Me mataré o no me mataré? Mira. No me la juego. Que no quiero perder más el tiempo. Vale. Entonces. Bueno. Esto supuestamente no es una caída. Para tirarme desde ahí. Pero no me atrevo. Esta es la casa de un amigo mío. No la acabo. Porque dejó de jugar al igual que yo. Y nada. Es una casa vacía. La hizo. Pero. Pero dejó. Dejó de jugar. Molaba. Y ahora ahí. Os lo voy a enseñar. Tengo. Igual os parece algo parecido. De lo que he hecho en Fenix. Voy a venir por aquí. Por mi rabín. Vale. Y son. Esto. O sea. Esto. Los capullos estos. Que no sé ni lo que son. Que hice un tutorial también de ellos. Y aquí tienen como. No sé. Como la sala. No sé. Sinceramente. No sé. Para qué lo hice. Ni qué es lo que es. Ni nada. No llego. Bien. Llego. Ey. Bitch. Te den por culo. Simplemente es eso. Lo podéis ver desde aquí. Una construcción. Que sale. Un beacon y tal. Y ahí está también decorado todo. Y ahora vamos a ir ya en las últimas partes. Que serían estas de aquí. O lo que serían las granjas. A ver si yo encuentro por aquí. A ver. Sería. Teo. Post. Uno. Vale. Por aquí. ¿Cuál es esta? Vale. Esta es mi granja de withers. Esto es un spawn de donde estaban los blazes. Que yo. Al ser VIP. Lo puedo convertir en spawner de esqueletos. Y si hago así. Vale. Si hago así. Veréis ahora como. Spawnean los. Los withers. En teoría. Spawnear cabrones. Vamos. Vamos. Usa. Usa. Ahí. Has spawnado dos esqueletos normales. Y un wither. Y nada. Simplemente era esto. Lo enlave todo. Para que tuviera mucha eficiencia. Pero como ya os digo. Tiene un servidor. Con gente. La cual. Va a llenar la modcap. Y aquí tengo. Las cabezas de wither. 43 cabezas de wither. Jesus Christ. Y nada. Simplemente caen aquí. Los. Los esqueletos. Y con un crucer. Aquí. Y cogía la poción. Y lo mataba. Y ya está. Y ahora si me vengo a este de aquí. Sí. Es cheto. Lo sé. Esto no se puede hacer en vainilla. Va a decir vanilla. Pero es lo que hay. Y doji. Lee. Lee was here. It is. Yes. Wow. I have. 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 que me ausentaba de servidor porque me iba a empezar con youtube y me dijo que le pasase el canal y dije pero tío si tú eres australiano tú no sabes español y me dice da igual da igual yo intento intento entenderlo y le dije bueno y se lo pasé y me ha apoyado me ha apoyado mucho me cae muy bien y me ayudó mucho con mi inglés también le voy a decir entonces sí le voy a tener que hacer una visitilla a ver que me que me cuenta a ver entonces bueno esto no he enseñado pero esto es una trampa vale entonces para algún curioso anda mira alguien ha caído vale entonces aquí había como ha visto allí hay una presión plate que cuando viene en un pistón normal hace así estaba aquí está aquí dentro de la presión play no entonces entra el pistón empuja el bloque y además se pegajoso el pistón se retrae en otro bloque y cae y caes a un montón de de caída de la cual no te no te puedes librar y una trampa para curiosos y a ver porque ésta está activa a ver que se ha dado uuuh eficiencia 4 uuuh un stack de pistones madre mía siguen cayendo la gente jajaja y esta es mi mi trampa mi trampa para blaze esta es como la que se haría en vanilla en la la de hizo y simplemente una trampa normal aquí tengo este el que lo mata está está mal no yo creo que está mal está todo movido puf si la no iba a decir la tengo que arreglar pero no porque ya no entro aquí y por aquí tengo una mesa de encantamientos y yo creo que ya está cuando la habrá escrito a ver hace cinco días pues no hace tanto cinco días nueve horas le voy a tener que hacer una visitilla que buena gente es y yo creo que ya no tengo más para enseñaros porque los otros subpús son para recoger materiales yo creo si ves aquí tengo de hielo compacto para recogerlo la gente haciendo puertas de sané cuando no funcionan aquí tengo pozo y nada por aquí estaba todo vale y yo creo que por aquí me voy a despedir con la puesta de sol bueno ahora tendré que encontrar de nuevo ah ves solo tengo cuatro outpús pues nada chicos espero que os haya gustado este vídeo extra y os he enseñado espera así os he enseñado mis inicios en la construcción seria de minecraft y nada chicos nos vemos el lunes con un episodio de fénix en el cual he estado trabajando todo el fin de semana para tenerlo hecho y con esto simplemente os digo que hasta el próximo episodio adiós chicos goodbye bye ha